El Comité de las Fiestas Patronales de Nandaime te invita a la grandiosa rifa del primer ternero, dando el banderillazo a la apertura de nuestras fiestas patronales 2021. Este domingo 16 de mayo a las 9 de la mañana salimos del Parque Central. Ven y disfruta con tus amigos de este grandioso recorrido por las principales calles del municipio, disfrutando al son de lo filarmónico. Compra tu acción con solamente 10 Córdoba y tendrás la oportunidad de ser uno de nuestros ganadores. Recordá 16 de mayo, Parque Central 9 de la mañana, que vivan las fiestas patronales, Nandaime está de fiesta.